Quema, 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 ayuda, ayuda, me está quemando. Hola a todos, aquí Pato y tenemos un nuevo juego de terror de Roblox. Ahora perdónenme un poquito, estoy mormado, estoy enfermo, pero eso no me va a detener de traerles contenido de calidad. Y el día de hoy vamos a estar jugando lo que es uno de los juegos más atroces y terroríficos que está en Roblox. He visto que mucha gente pone que debería ser ilegal que esté en Roblox, entonces yo voy a juzgar eso el día de hoy. Ok, pues con esto ya estamos dentro del juego, se llama Everything Goes Here. Y creo que luego tiene un año que podría ser 1989. Everything Goes Here 1989. Voy en ceros, no sé de qué se trata, no tengo ni la más mínima idea de qué va a pasar, entonces supongo que le pico una de estas. Producto de ACG, video de la familia, Family Video Home System Distributed. No tengo ya que diga aquí, pero vamos a picarle a correr la cinta. Ok, play supongo. Ok, no le tenía que picar. Oh, así se juega. Qué interesante. Ok. Está un poquito ominoso. Pero vamos a avanzar un poquito, a ver de qué se trata. Ya no me gusta. Supongo que vamos a tener que avanzar un poquito por aquí. Ok, todo bien. Por lo pronto, afortunadamente no he captado nada que me haga sentirme aterrado. Ay, Dios. Ok, no. Ya no sé dónde es. La música me ha gustado. O sea, la música está padre. Pero bueno, aquí hay una hoja de papel. Y nos dicen, este es el final de Dinara. Ok. Gracias, Dinara, por tu gran... Bueno. Tal vez era el final de la cinta. Ay, cabrón. Hola a la persona viendo esto. ¿Quién chingado? ¿Qué chingado estoy viendo? Has hecho un terrible error. No deberías de estar viendo esto. Pero tus decisiones han sido hechas. Qué chingado estoy viendo, güey. ¿Cómo está este Roblox? Ya se chinga varios de los juegos de Roblox que he visto. Tus oportunidades de escapar son pocas. Tienes que completar el reto. Y más importante, sobrevivir hasta el final. ¡Qué mamada, güey! ¿Cómo? Ay, Dios. Cinco segundos, güey. Izquierda o derecha. La derecha se ve más normal. La izquierda estaba muy... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok. ¿Y por qué me ha estado...? Izquierda. Izquierda. ¿Derecha? ¿Izquierda? ¿Izquierda? ¿Derecha? No me deja picarles. Por ejemplo, a la izquierda me deja. Pero le pico a la izquierda, me deja picarle. No, no, no entiendo qué acaba de pasar, güey. Gané, perdí, lo hice mal, lo hice bien. ¿Qué estoy viendo? ¿Quién eres? Punto, punto, punto. Lograste completar tu primer desafío. ¿De qué está hablando, güey? Pero este no es el final. Aún. No tengo idea de qué hice, güey. Nomás que una de las puertas le picaba y no me dejaba. Entonces me iba a la otra. Ay, cabrón. Ok, ya voy a explicar un poquito de lo que pasó. Porque no, creo que no se dieron cuenta. Porque obviamente no escuchan. Pero le estaba dando click a las puertas. Y unas se abrían y otras no. Pero si no se abría, me iba a la otra. Y supongo que eso jaló. Pues bueno, vamos a continuar con el reto. A ver qué nos dan. Está medio backroomesco todo esto, eh. Definitivamente. Y yo que he jugado de que muchos juegos de terror... Es de las primeras veces que veo como este tipo de propuestas. Está muy interesante. Y qué loco que están Roblox, eh. No sé qué sea esto, pero parece una cara. O sea, toda esta como ambientación, incluso el sonido, están muy bien hechos. Yo pagaría por jugar algo así. Ok, ahora estamos en un tipo de metro. Está raro porque según yo estamos como en un hotel o algo por el estilo. Y ahora parece cubículos de oficina. Quiero también como que tomarme un tiempecito para explorar. Ver verdaderamente que no hay algo fuera de lo normal. No estoy viendo. Por ejemplo, aquí... No sé específicamente qué veo aquí en el techo. Pero pues esto es un como comedor. Parece un comedor. También parece como un salón de clases. No les podría decir. Esto parece un gimnasio. Es un gimnasio. Pero por ejemplo, vemos aquí. No hay nada. No hay nada en las puertas. Ok, entonces avanzamos. Esto ya no tengo ni la más mínima perrida de que es. Pero no debería estar aquí, pinche. Aquí hay moh y la chingadas. Yo respiro esto, me muero. Les digo, esto es como... Cuartos muy... Backroomesco. Esto parece un mercado tipo... Flea Market, Pulga. No sé cómo le digan en sus países. Pero donde venden, pues... Ay Dios, escuché un paso. O me sugestione. Ya, ya. Me estoy volviendo luego con este juego. Ay Dios. Bueno. Lo que voy a decir no da tanto miedo, pero este fondo... Medio leopardesco rojo y negro se parece al fondo que PewDiePie usaba en muchas de sus cosas. Tuvo ese estilo por mucho tiempo. Yo veía mucho PewDiePie. Rockwell PD. 1989. Incidente. Asesinato de... Inmolación propia. En la madrugada de febrero de 21... Ok. Ok. Ahorita les explico. Ustedes, los que sepan inglés, qué bueno. En los que no, ahorita les digo qué está diciendo. Traducir esto mientras lo leo va a estar bien difícil. No me está dando tiempo para traducir. A la chingada. Está muy denso lo que estoy leyendo, eh. Pausa. No lo puedo pausar. Y... Ok. Súper rápido. Vamos a mutear esto. Súper rápido. Lo que están diciendo es que estas videocassettes son grabaciones que se encontraron en una escena del crimen. Se murió toda una familia por un incendio y se creía que lo habían... Güey, estoy escuchando un chingo de cosas raras, güey. Se los monté para que les pueda explicar y no estén escuchando, pero estoy escuchando un chingo de cosas raras. Bueno, continúo. Hubo como un incendio y creían que alguien se había como, pues, quemado a sí mismo. Se había automatado. Pero no, verdaderamente descubren las videocassettes en las escenas del crimen y ven que... Verdaderamente todo esto fue orquestado por el papá de la familia que abusó de la mamá y de sus hijos. Y los terminó matando a todos, al parecer. Muy feo eso. Eso leerlo fue difícil, pero sí, de eso se trata. Y el nombre que dieron ahorita de Dinera, Dinora o algo por el estilo es la hija, al parecer. No, es la esposa, perdón, es la esposa a lo que tengo entendido. Entonces, ahora sí que sí tenemos este, no sé, como juego. Vamos a picarle a los cubos verdes. Ok, nos dice dónde estamos. Por ejemplo, ahorita estamos en el cuarto. Y podemos picarle aquí o aquí para irnos a otros. Ok, vámonos hacia abajo. Vámonos a la cocina. Ya estamos en la cocina. Por lo pronto todo se ve bastante normal. Nada muy loco. Vámonos al hallway. Creo que en el hallway es donde estábamos, ¿verdad? Sí, entonces vámonos arriba ahora. A el garage, creo que es. Ahí está el garage, ya está la gasolina. Lo mismo es que me van a hacer recrear esto, güey. Daos. Ok, estoy llenando de gasolina el garage. Y ahora quieren que llene el pasillo. Ahora quieren que llene la cocina. Yo no quiero hacer esto, güey. Qué triste. Y ahora quieren que llene el cuarto. Listo. Y ahora vamos a hablar. No me digas que le voy a hablar a mi familia, güey. Me van a desmonetizar. Qué chingadas estoy viendo, güey. ¿Qué acaba de pasar, güey? Me sacó un pedote. ¿Qué dice? Cargando. Ok. Y con eso terminamos la primera cinta. Y al parecer son tres. ¿Qué pedo con lo que acaba de pasar, güey? No me siento bien jugando a este juego. Siento que no debería estar jugando a este juego. Es ese tipo de juegos que te da una mala vibra y que sabes que tú es ficción. Pero yo me pongo a pensar, güey. El que hizo este juego, ¿en qué estaba pensando? O sea, verdaderamente... No sé. Se me hace un arte muy loco. Pero a veces siento que... Rayan a lo que no debería de pasar. Y a veces siento que los juegos no son hechos con las mejores de las intenciones. Pero bueno. Verdaderamente estoy muy sorprendido que estos estén Roblox. ¿Qué dice aquí? Residencia de Reyn. Es la familia Reyn y Reyn. No recuerdo cómo se llama, pero son la familia que acaba de morir, ¿no? Supongo que esto es... Esta es la Rockwell PD. ¿Punto? Oh. Nadie contestó. Rockwell PD. Para los que no sepan PD es Police Department. O sea, estoy diciendo que somos la policía. Policía, abran. La puerta se abre. ¿Ok? A la chingada. Buenas noches. Su nombre es Kyle Reyn. Él es el asesino. El esposo. El padre. Sí. Mi nombre es Kyle Reyn. Tenemos una orden para revisar la casa. Tenía... Lo siento, es que la letra está bien pequeña y yo no tengo mis lentes aún. Tenía 36 años el Kyle. Y nos pregunta que por qué vamos a revisar la casa. Han habido numerosas quejas de sonido en esta área. Me dan la cara, güey. O sea, ¿qué es esto? ¿Quejas de sonido? Signo de interrogación. Tus vecinos han estado escuchando gritos toda la noche. Qué denso, güey. Qué triste. Ya veo. Así que, por favor, quítese del camino. Sí, quítese del pinche camino, Kyle. Ok. Pues estaba loco, güey. A Chile no hay otra... Otra pinche... Ay. No nos dejan ir a los otros cuartos. Ahorita solo podemos buscar en la sala. Vamos a ver qué hay en la sala. No sé si quiero ver, güey. O sea... Ay. Vamos a la sala. Hay sangre. Le tengo que picar a las pistas, supongo. A ver, ¿qué es esto? Es una botella rota. Y esto es sangre en la pared. Ok. ¿Hay alguna otra prueba? ¿Qué es esto? Píldoras para dormir. Y esto. Tandalias de mujer. Y ahora vamos a interrogar a Kyle, al parecer. ¿Por qué este cuarto está tan sucio? Y destruido, pinche Kyle. Se me olvidó limpiarlo. Justamente llamaste a la puerta cuando estaba tomándome una siesta. ¿Qué onda con el vidrio roto, con la botella rota? Estaba tomando y accidentalmente la tiré. Y no me molesté en limpiarla. ¿Y qué hay con la mancha de sangre en la pared? La foto está bien creepy, güey. Es del vino que tiré. ¿Vive solo? No vive solo, eh. Tiene como dos hijos y una esposa. No vivo solo, pero ahorita mis hijas y mi esposa están tomándose unas pequeñas vacaciones en las casas de sus padres, o sea, de sus abuelos. ¿Puedes explicar estas sandalias de mujer? Las sandalias de mujer se me hacen bien equis. O sea, pues hay unas sandalias de mujer, güey. Pues son de mi esposa. Dijo, ah, pues son de mi esposa. Supongo que se le olvidaron antes de irse. Sí se me hace un poco extraño que estén ahí random, pero pues supongo. Yo dejo mis tenis en todos lados. Mal hecho, ¿verdad? Pero yo lo hago. Yo defendiendo a Kyle. No lo estoy defendiendo, eh. No lo estoy defendiendo. Está bien queridísimo de f*** ese, güey. Ok. Supongo que voy al siguiente cuarto. Cocina. Ok. Tenemos la gasolina, güey. Tenemos una bolsa. Tenemos un cuchillo. Y tenemos dos platos. Ya podemos interrogar. Ok. Empieza. Bueno, pues yo voy a empezar, Kyle. ¿Por qué hay dos platos? Exactamente, Kyle. ¿Por qué hay dos platos? ¿Invitaste a alguien a comer recientemente? Como te dije, olvidé limpiar las cosas antes de dormir. Y probablemente mi esposa e hijos los utilizaron antes de irse. ¿Cuándo se fueron, Kyle? Eso me hace sonar que se fueron hoy en la mañana. Hace dos días. Hace dos días y no has limpiado los platos, Kyle. No tiene sentido. Exactamente, Kyle. ¿Por qué no has limpiado las cosas? Punto, punto, punto. Creo que tenemos moros en la costa. Bueno, la siguiente pregunta. Ya lo tienes. ¿Por qué sigues preguntando cosas? Ya encarcelalo a la verga. Vi un cuchillo en la mesa expuesto. ¿Por qué está ahí? Sí, Kyle. ¿Qué hiciste con ese cuchillo? Oficial. Ya le dije varias veces que olvidé limpiar la casa antes de que se fueran. Ok, ¿y qué tal esa bolsa que está en la mesa? ¿Eh, Kyle? A ver si eres tan inteligente para contestarme eso. Esa es de mi esposa. Se le olvidó su bolsa a tu esposa. No tiene sentido. Las llaves del carro están ahí. Y hay dos carros fuera de la casa. Pero esto me sale entre paréntesis. ¿No se lo voy a decir? ¿Dijiste? Ah, como que lo susurré porque Kyle le está diciendo. ¿Dijiste algo? Ah, nada. Ya lo tenemos. Entonces, hay dos carros. Solo son dos adultos. Y las llaves de los carros están... O tal vez no las dos, pero una de las llaves está en la bolsa. ¿Cómo se fueron? Digo, tal vez las recogieron. Pero algo no hace sentido. Ok, ¿pero qué hay con ese olor? Uy, ya valió verga. El siguiente cuarto me va a chingar de mí. ¿Te acuerdas? ¿Gasolina? ¿Cuál olor? Pinche, le dije que no se baña el Kyle. No sé, huele como a carne podrida, comida podrida o algo. Ya valió verga, güey. Puta madre. Yo no huelo nada. Pues sí, ya te acostumbraste al puto olor. Está yendo de tu sótano. ¿Puedo checar tu sótano? Puf. No, ya valió Firuli. Dice, ok. No vayas al sótano. Y ya fui, güey. No me dieron opción. Ah, no, sí me dieron opción. Vamos al living room. No me dejan. No. Van a matar. Chinga la cola. Aguas con los gritos. No voy a hacer. Puta madre, güey. ¿Cómo se atreve a ir el solo, güey? ¿Qué es este sótano, güey? ¿Qué chingados es este sótano? No mames. Es un pinche sótano del tamaño de la casa. Unfortunate. ¡Qué mala suerte! Mátalo. ¿Y se aparecen cortas en las piernas y en los manos? ¿Me tengo que picar? ¡Uf! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Lo voy a hacer rápido, güey. No quiero escuchar. No quiero escuchar como grita, güey. ¡A la verga! Quema. Mi piel. Me siente rara mi piel. Quema. No puedo sentir mis brazos. Mis piernas. Y ahora solo dice él. Y ya no aparece como la cara de Kyle. Déjame salir. Duele. Quema. 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 Ayuda. Ayuda. Me está quemando. ¡A la chingada! ¿Qué estoy...? ¿Qué chingado está pasando, güey? ¿Qué es esto? Pinche juego psicótico. ¿Qué es este juego? Está psicot... Está bien psicótico este juego, güey. Ahora, aquí no están como los créditos, pero a lo que tengo entendido hay una última cinta y mi novia, que es la que me recomendó este juego. Gracias, amor. Me dijo cómo acceder a la última cinta porque tiene una contraseña. Entonces, vamos a ir a ver qué es lo último. Tal vez ya no es tan larga, pero que no sé, o sea, no. No me siento bien jugando este juego. O sea, tal vez porque estoy enfermo, pero verdaderamente siento que estoy haciendo algo malo, ¿sabes? Y aún recuerdo que inició con este tipo de música, güey. Qué tétrico, qué tétrico, verdaderamente. Ok, estoy viendo que no es que haya una tercera cinta como tal. Es simplemente que hay más finales o easter eggs que puedes encontrar en las demás cintas. Pues quería esperar si los vemos rápido y reaccionamos a ellos bien rápido. No es mucho. Voy a robarme el video del canal de Horror Rants por si alguien quiere ir a checarlo completo. Vamos a ver. Esto dice... Diana, creo que era una de las hijas. Ah, mira, sí es como la tercer tape. No sé cómo la activó. Ahí está. Él dejó poner la contraseña que era el año. Y tienes a Dinara. Se llama Dinara. No recuerdo quién era Dinara. Era la esposa. ¿Qué hiciste, Kyle? Le dice. Eres una persona egoísta, monstruo, egocéntrico, despiadado. Trajiste nuestra familia abajo contigo. Es la mamá. Abajo donde te consumes de tu propio ego. Tu ego que es tan frágil como un vidrio. Habla muy metafóricamente, Dinara, ¿eh? Es ver a gente en un cuarto con puertas infinitas divertido para ti. No sé qué le intento decir ahí. Alimentar eso te satisface. Alimentar con los gritos agonizantes de la gente inocente que trajiste abajo contigo. Dime, Kyle. El juicio te... No sé qué le intento decir ahí. El juicio te dará paz o te traerá sufrimiento y dolor para siempre. Lo que sea que pase, no me importa. No te dejaré morir. No mereces la muerte. Vas a sufrir. Justo como nos quemaste hasta la muerte. Ah, la madre. Entonces, como si... Y este es un ending secreto de la cinta número uno. En esta parte podemos ver cómo la esposa de Kyle le habla, pero desde un punto donde ya está muerta. Entonces, muy interesante ver eso. Y ver... Que nos dice que al parecer Kyle ha matado a muchísima gente. Ahora vamos a ver uno de los endings secretos de la cinta número uno. Eso no lo recuerdo. Tal vez pasa cuando vuelves a entrar a la cinta número uno. Miren hasta la música cómo se distorsiona. Ay, Dios mío. Esos cuartos sí dan un chingo de miedo. Ah, ¿otra vez al sótano? Ok, es como si te estuvieras saliendo de la casa. ¿What? Esa chingada. Ese es Kyle. Y ahora, el cuarto de las muñecas. Le tenías que picar a una silla. Ah, no, no, no. Mira, le podías picar a una puerta ahí al lado. Y desde aquí, sin señal. Sí, por sí, este pinche juego ya no podía ser más pinche raro, güey. Ok, y ahora sí, oficialmente con eso termina. Una disculpa que no les había podido traer el juego completo yo, pero no iba a volver a hacer eso. Fue una experiencia muy tenebrosa y sí me dejó un poquito tocado como para volver a hacer la primera y segunda cinta. Específicamente la parte en la que te toca pues cortarle las extremidades al policía y lo de los gritos. No me hace sentir bien, pero no quería volver a hacerlo. Espero me puedan entender y espero les haya gustado el video. Si es así, pues ya saben, denle like, compartan y suscríbanse si no lo han hecho. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.